Hola amigos, hoy vamos a disfrutar de un resumen de los mejores videos de los imitadores del Tío Zenón y su autobús chinchero. Espero que te guste mucho, deja tus comentarios y quédate hasta el final. ¡Hola otra vez amiguitos! Hoy les voy a presentar más canciones de la granja para empezar a cantar. ¡Hola otra vez amiguitos! Hoy les voy a presentar más canciones de la granja para empezar a cantar. ¡Hola otra vez amiguitos! Hoy les voy a presentar más canciones de la granja para empezar a cantar. Y es como un juego andar así por la ciudad toda la vida. ¡Ja, ja, ja! Y es como un juego andar así por la ciudad yo voy feliz. Y es como un juego andar así por la ciudad yo voy feliz. ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas! ¡Que no pasó nada! ¡Otra vez este autobochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo, Zenón. ¡No! ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas! ¡Que no pasó nada! ¡Otra vez este autobochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo, Zenón. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este. ¡Mira, mira! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este. ¡Mira, mira! ¡Miren! ¡Allí va Zenón en el autobochinchero! ¡Hola, Zenón! Ese auto me parece muy bonito y es muy similar a los modelos de lujo llamados Bentley. Veamos ahora a este nuevo modelo. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Wow! Definitivamente estamos viendo verdaderos modelos clásicos del autobochinchero. ¡El auto de mi abuelo! ¡Y ahora! ¡Nunca voy a llegar al baile! ¡Miren! ¡Allí va Zenón en el autobochinchero! ¡Hola, Zenón! Recuerda que abajo en los comentarios nos puedes decir cuál de todos estos autos es tu favorito. Espero que te esté gustando mucho el video y vamos a ver este último modelo disponible. ¡Miren! ¡Allí va Zenón en el autobochinchero! ¡Hola, Zenón! Definitivamente el Tío Zenón se ve muy elegante conduciendo un moderno auto. Vamos a verlo a toda velocidad sobre la carretera. ¡Sí! ¡Qué divertido! Sin embargo, la mayoría están acostumbrados a ver al Tío Zenón sobre un autobochinchero más tradicional. ¡Miren! ¡Allí va Zenón en el autobochinchero! ¡Hola, Zenón! Bueno, espero te haya gustado el video. Y escribe abajo en los comentarios cuál de todos los modelos fue el que más te gustó. ¡Suscríbete al Tío Zenón en el autobochinchero! ¡Miren!